hola y bienvenidos a mi canal soy Arbe y hoy vamos a hacer una vela que aparentemente es sencilla pero tiene su complejidad es esta vela pluma simplemente voy a dejar que las imágenes hablen por sí mismas espero que os guste el vídeo y ya sabéis si os gusta pues darme un like para los algoritmos suscribiros y si queréis y disfrutar del vídeo un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias.